El presidente de la Junta de Andalucía ha sido el encargado de clausurar el XV Congreso Jurídico de la Abogacía Ica Málaga y destacando el papel fundamental que realizan los abogados y resaltando muy especialmente a los de oficio. Juanma Moreno ha anunciado que los próximos presupuestos destinarán más de 50 millones, un 16% más que en este 2019, a la justicia gratuita y se está reformando su reglamento para realizar varios pagos y sin retrasos. Ha manifestado su compromiso para modernizar las infraestructuras judiciales y mejorar la dotación técnica al objeto de reducir el plazo de las resoluciones. Y ha anunciado que se está impulsando la implantación de las oficinas judiciales y fiscales y reforzando el personal de los juzgados. Espero y deseo que juntos en Andalucía podamos caminar por la senda de la mejora y del progreso y podamos ir progresivamente subsanando esas deficiencias que evidentemente tenemos encima de la mesa, esos retos que tenemos por delante y que con diálogo, con audacia y con determinación estoy convencido que a lo largo de los próximos meses y algunos años en esta legislatura podremos resolver. La alcaldesa también ha asistido a la clausura destacando la relevancia a nivel nacional e incluso internacional de este congreso que ha reunido durante dos días en el Palacio de Congresos a más de 1.800 profesionales. Ponemos toda la infraestructura a disposición de uno de los colegios que hacen posible el que sea año tras año un éxito por el número de participantes pero también sobre todo por la calidad de las ponencias y la calidad de los ponentes. Durante el acto se ha entregado la medalla de honor del Colegio de Abogados de Málaga a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, entre otras razones por su trabajo en pro de la igualdad real y también por su apuesta por el desarrollo sostenible. Victoria Ortega ha agradecido este reconocimiento y ha evidenciado cuáles son las exigencias del colectivo. Exigir con firmeza lo que venimos reclamando como justo e inaplazado. Un nuevo estatuto de la abogacía que no llega. Una ley de acceso mejorada desde una perspectiva práctica. Una ley orgánica del derecho de defensa cansada ya de esperar. Proteger de riesgos y de peligros, de amenazas, nuestros derechos básicos e inalienables como es el secreto profesional. Junto a este congreso son diversas las actividades y proyectos que el Colegio de Abogados de Málaga desarrolla en la ciudad y así lo ha destacado su decano anunciando ya una iniciativa pionera en colaboración con el ayuntamiento. Estamos cerrando ya para la formación de la Policía Local de Marbella por abogados, la formación conjunta y que estemos también en la Academia de Policía. Desde luego una iniciativa pionera y como todo lo que te proponemos siempre acepto. Gracias.